Hoy en Amazon Vida te vamos a mostrar un elemento imprescindible en la cocina de cualquiera que se aprecie. Te vamos a enseñar las 9 mejores batidoras baratas de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Princess 22, 12, 21. Comenzamos muy fuerte con una de las mejores batidoras de todo el mercado. Tiene un precio de 40,99 y una calidad excelente. Es una batidora de mano extremadamente potente con 4 cuchillas, adecuada para pregarar batidos, purés, sopas, pestos y otras salsas. Su potencia es de hasta 1000 vatios y podrás ajustarla rápidamente tan solo apretando un botón. Su diseño es muy ergonómico, cómodo, fácil de limpiar, montar y utilizar. En cuanto la tengas en tus manos, se convertirá en tu mejor amiga en la cocina. Además, su picadora tiene doble sistema de cuchillas al medio y abajo para que no escape nada, lo que permite licuar los ingredientes para salsas en crudo. También trae accesorios como varillas y vaso con tapa. Sin lugar a dudas, un producto de 10. El número 2, la Secotec Power Twist 500. Aquí tienes una batidora de varillas que, por tan solo 32 euros podrás usar para batir, mezclar, montar, remover y amasar gracias a su motor de 500 vatios. Cuenta con dos novedosas varillas batidoras de acero inoxidable, dos resistentes garfios amasadores de acero inoxidable y un bol autogiratorio de 3,5 litros. Por si fuera poco, dispone de 5 niveles de velocidad y función turbo. Tiene una super relación calidad-precio, es fácil de montar y limpiar y, una cosa muy importante, es un modelo silencioso. El número 3, la batidora Maxwell Power. Es el turno de la batidora más barata del mercado, ya que no llega a los 25 euros y cuenta con un envío completamente gratuito. Su diseño es bastante bonito, la fijación del brazo al cuerpo muy simple pero eficaz y sólida, igual que el eje de fijación de las cuchillas. Un modelo sencillo, silencioso y muy económico pero sin grandes prestaciones. Si buscas una batidora simple pero que cumpla muy bien su función, deberías comprar este modelo. Echa un vistazo a nuestro video sobre las mejores licuadoras de Amazon. Te gustará. El número 4, la Oster CT050. Antes hemos visto el modelo más barato, ahora es el turno del más caro y con la mayor calidad de todo el mercado. Cuesta 149 euros, pero es el electrodoméstico ideal para cualquier cocina, gracias a su combinación de potencia y diseño. Cuenta con un motor reversible de altísimo rendimiento, con 1100 vatios de potencia, cuchillas grandes de acero inoxidable con 6 puntas que podrán con cualquier alimento. Y es capaz de conseguir resultados excelentes para cualquier receta. Todos sus componentes son de metal, siendo así eficiente, eficaz y con una durabilidad muy superior al resto de batidoras. Tiene 3 velocidades y 3 funciones preprogramadas que te facilitarán la vida. Quizás se va un poco de tu presupuesto, pero si te la puedes permitir, te merecerá la pena. El número 5, la Adlerat 4607. Bajamos de precio hasta los 77 euros para encontrar esta increíble batidora de mano. Cuenta con un diseño ergonómico para un agarre y utilización más precisos, y con un potente motor que, de manera muy silenciosa, es capaz de mezclar cualquier alimento rápidamente. Este modelo no solo destaca por su rendimiento, diseño y calidad. También lo hace por su amplio abanico de accesorios con los que viene. Si la compras, también tendrás un palo de rectificado de fabricación maciza, un picador equipado con cuchillas de acero, un batidor y una taza con graduación que permite mezclar cómodamente pequeñas cantidades de alimentos. El aparato es fácil de usar y de limpiar gracias a las varillas extraíbles. Ojalá tenerlo. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción. El número 6, la Taurus Robot 600 Plus. Con la batidora de varilla Robot 600 Plus, podrás crear ilimitadas recetas de una forma fácil, rápida y cómoda posible. Sin duda, uno de los mejores pinches, compañeros y socios en la cocina para crear deliciosos platos. Mucha eficacia y una gran practicidad son lo que definen a esta batidora de brazo. Elabora masas, cremas y sabrosas salsas rápidamente gracias a sus 600 vatios de potencia y su regulador de 20 velocidades. Además, también dispone de función turbo para conseguir unos resultados perfectos rápidamente. Sorprendente, ¿verdad? Pues tan solo cuesta 25 euros. ¡Guau! El número 7, la Molinex Quick Chef D de 665D. Molinex es una de las marcas más influyentes en el sector de los aparatos de cocina. Todos sus dispositivos son de muy buena calidad, eficientes y baratos y este modelo no es para menos. Con esta batidora de mano disfrutarás de una potencia óptima sin hacer ningún esfuerzo. Prepara fácilmente una gran variedad de platos en un instante gracias a la tecnología de las cuchillas y al motor de alto rendimiento de 1000 vatios. Mantén siempre el control con las 10 velocidades que pueden regularse con un botón intuitivo y fácil de usar sin necesidad de parar la batidora. La protección anti salpicaduras y el mango anti deslizante de esta batidora de mano le confieren una gran comodidad de uso, mientras que las piezas aptas para el lavavajillas facilitan su limpieza. Tan solo cuesta 33 y además, aquí tienes varias ofertas en las que ahorrarás muchísimo dinero adquiriendo otros accesorios. Echa un vistazo. Suscríbete a Amazon Vida para ver más videos sobre los mejores productos de Amazon. El número 8, la Sogo SS-14290. Es el turno de esta increíble batidora de varillas con bol automático. Cuenta con un potente motor de 300 vatios, 5 velocidades y configuraciones que te permitirán lograr un resultado más acorde a tus gustos, función turbo, un diseño elegante y un precio muy competitivo, ya que solo cuesta 39,99. Tienes suerte de que esta empresa todavía no sea muy conocida, porque así tan solo pagarás por el producto, no como en las grandes compañías que tienden a inflar los precios. Es perfecta sobre todo para postres y su eficiencia energética es de a más. No se le puede pedir nada más a una batidora de esta gama. El número 9, la XS Quouse Full Tech Power. Acabamos con la batidora mejor valorada del mercado, no solo por su relación calidad-precio, también por su facilidad para limpiar y para usar. Está diseñada con una cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio que ofrece unos resultados muy superiores al resto de batidoras de su misma gama. Su montaje es cómodo y seguro, ofreciendo un correcto acople del pie para trabajar con seguridad. Cuenta con dos velocidades, función pulse, un agarre muy cómodo gracias a su recubrimiento de silicona y su diseño de campana facilita el movimiento de los alimentos en el recipiente de forma que no salpican. Un modelo muy a tener en cuenta. Estas son las 9 mejores batidoras baratas de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción. Dinos cuál ha sido la batidora que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vida para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.